Puedo sentir si algo va mal Puedo escuchar, puedo aceptar Puedo aguantar tantos dolores Y puedo hacer que te enamores Y reír cuando en verdad quiero llorar Sé perdonar, reconstruir y equilibrar Para seguir Sé despertar cada mañana Como alguien que te ama Y correr aunque no pueda caminar Pero hoy no me siento tan fuerte Pero hoy no me sé defender En los días yo curo tu alma Esta noche mi amor, júrame Necesita que abrace su vida Esta mujer Iluminar cualquier lugar Puedo cantar hasta sanar Puedo abrigar tus ilusiones Hacer mías tus pasiones Puedo amarte para luego Puedo amarte más Pero hoy no me siento tan fuerte Pero hoy no me sé defender En los días yo curo tu alma Esta noche mi amor, júrame Necesita que abrace su vida Esta mujer Esta mujer Necesita que abrace su vida Necesita sentir Que la amas aún Este hombre aquí Estará junto a mí Cuando apague la luz Pero hoy no me siento tan fuerte Pero hoy no me siento tan fuerte Pero hoy no me sé defender En los días yo curo tu alma Esta noche mi amor, júrame Esta noche mi amor, júrame Necesita que abraces su vida Esta mujer Necesita que abraces su vida Necesito que abraces mi vida Necesita que abrace su vida ¡Gracias! ¡Suscríbete!